Acá está, empieza la caminata por el Día del Amigo de la Municipal de Huaycruz. Hoy es 19 de julio de 2015. Oye, no compre, adopta a un amigo. No tiene pillo. Acá estamos hoy domingo, 19 de julio de 2015. La Municipal de Huaycruz ha reunido a todas las proteccionistas. De Parritos Callejeros. Para hacer este ofrecimiento de adopciones. Gran cantidad de gente reunida. Acá están las amigas de Rueditas por la Vida. Perro de la Plaza Independencia. El Refugio de Diego. Perros Mendocinos. Ángeles Cuatro Patas. Cuatro. Cuatro. Llegados. Quiero votar a Vida por la Vida. Unify. Quiero votar a Vida. Unify. Unify. No, 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 no. Hola.